La delincuencia ha bajado mucho aquí en Santiago, se siente la paz y la tranquilidad aquí en Santiago Y el pueblo debe servir de testigo, verdad, de que Santiago ha dado un giro del cielo a la tierra En cuanto a delincuencia, en cuanto a muerte violenta, en cuanto a robos, en cuanto a traco, Santiago Y los casos que se han resuelto en Santiago, que hay que resolver todavía también Pero Santiago ha dado un giro grande Y hay que destacar el trabajo que está realizando el general Ascona y su equipo aquí en Santiago Con las instrucciones del director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten Para no es un secreto, verdad, de que hay muchas unidades de la policía Muchos patrullajes, en fin Y por eso, hoy Santiago está en unas condiciones que tenemos que valorar Entonces, ojalá, y así será, que el general Ascona va a permanecer dirigiendo a Santiago por más tiempo Porque Santiago, por lo menos, está tranquilo Está tranquilo Así que, gracias al general Ascona Y el equipo, verdad, y el esfuerzo y el empeño Que hizo el director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten De enviar muchas unidades, muchos policías a trabajar aquí en Santiago Así que, Santiago se lo merecía, verdad Y Santiago se lo merecía, estar en estas condiciones como está Todos estamos tranquilos y contentos Porque hay una combinación perfecta Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está, tanto el general Ascona como el director de la Policía Nacional, donde tienen a Santiago de una forma tranquila. En Santiago, así que seguimos. Seguimos. Bien. Un caso, Cacón.